Es una realidad muy distinta a la que estamos viviendo desde hace un poco más de seis años y que creemos importante hacerla conocer, compartirla con el mundo porque nuevos vientos soplan en América Latina y esos vientos tienen que ser adecuadamente entendidos por la sociedad mundial porque nos parece que justamente una comprensión adecuada de esto que no es la misma que la que los medios de comunicación hacen conocer es necesario para poder construir juntos una nueva sociedad. El Ecuador vive un importante momento histórico marcado por el antes y el después que representó el cambio de gobierno y de su sistema político que comenzó en el Ecuador el 15 de enero del año 2007. A partir de este momento se han impulsado una serie de cambios estructurales en el Estado, en la gestión pública, en las políticas económicas, ambientales, sociales y culturales que han logrado movilizar a la población a través de un apoyo mayoritario, a un gobierno, apoyo nunca antes visto en nuestra historia reciente. Esa definición de las políticas públicas que ponen al ser humano por encima del capital, ponen a la sociedad por encima de los mercados y ponen a los derechos humanos por encima de la rentabilidad de las empresas, nos ha permitido y por otro lado la recuperación del rol del Estado que ha sido muy importante en nuestro país nos ha permitido construir, ir reconstruyendo la sociedad y el Estado de tal manera que ahora las condiciones de vida de los ciudadanos en Ecuador han cambiado radicalmente para bien. Era indispensable una política económica soberana, libre de tutelajes y de condicionamientos externos que tanto daño habían causado el país. Marcó así un hito en la historia de las relaciones económicas internacionales al impedir desde el 15 de enero del año 2007 que instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dictaran, como lo hacían antes, las políticas públicas de un nuevo Ecuador soberano. El presidente Correa, ya electo, anunció que yo asumiría el cargo de Ministro de Economía y Finanzas. No había todavía iniciado las funciones y en los primeros días del mes de enero del 2007 representantes del Fondo Monetario Internacional pidieron una entrevista conmigo. Yo ya sabía a dónde finalmente iban a llegar. O sea, el primero era para romper el hielo, darte una vuelta, hacerte sonreír, hacerse los graciosos y él ya sabía la pregunta, ¿qué iban a hacer con la deuda? Ahí iban. No con la interna, con la deuda externa. Bueno, yo les dije, no sé qué interés tienen ustedes, ustedes son miembros del Fondo Monetario Internacional, no son cobradores internacionales y ya comencé a molestarme. Y además con ellos teníamos una pequeña deuda de 30 millones de dólares que pensábamos pagárselas inmediatamente para luego no tener oportunidad de volverlos a ver. Y les dije, bueno, nosotros pagaremos la deuda legítima y la deuda ilegítima no la pagaremos. Casi se caen al piso. O sea, que alguien les diga, el próximo Ministro de Finanzas le diga que no íbamos a pagar la deuda legítima. Comenzaron a verse unos a los otros. ¿Y qué le contestamos a este señor? Porque ellos pensaron que yo iba a acomodar la conversación y les iba a decir que sí, que íbamos a pagar todo. No sabían qué hacerse. Y pues ratifiqué que hay deuda que es legítima y esa deuda la vamos a respetar, por supuesto, pero la que es ilegítima no la vamos a respetar. Bueno, y usted sabe las consecuencias que eso tiene. O sea, con todo respeto me lo decían. Usted sabe las consecuencias que eso tiene, pero eso ya no es mucho respeto, es una amenaza y un chantaje. Usted sabe que si ustedes no pagan, pueden, ustedes son un país petrolero, le van a embargar sus buques petroleros, le van a cerrar sus cuentas, le van a embargar las cuentas a nivel internacional. Les juro que ya no me aguanté y tuve no más que decirle, me dicen señores, comenzaron mal y esto va a terminar peor. Así que por favor, esa misma puerta por la que entraron, usenla para regresarse y no los queremos ver más en el Ecuador. Deben ustedes saber que en el primer piso del Banco Central estaban las oficinas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central era autónomo. Esto es, al gobierno del Ecuador no le debía ninguna explicación, podía hacer su política efectivamente autónomamente y por esa política autónoma destrozaron la economía ecuatoriana en el año 98 y 99, la destrozaron, no puedo entrar en los detalles de esto, pero esto sucedió en nuestro país. Ese Banco Central Autónomo, pues el Banco Central Autónomo dependía fundamentalmente de las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Pues después les tuvimos que decir que vayan a buscarse un local, porque además estaban gratis viviendo, ellos que pedían que todo tenía que pagarse, que no había, no debía haber subsidios para nada, pues a ellos lo estábamos subsidiando, tuvieron que ir a buscar, no sé, en dónde habrán encontrado un lugar para desarrollar sus actividades, pero en el Ecuador ellos jamás fueron vueltos a oír. Antes de nuestro gobierno, el representante del Fondo Monetario Internacional era, digamos, más o menos parecido al embajador de los Estados Unidos, dictaba cátedra. Cada vez que hablaba, los medios estaban a su servicio y en primera plana teníamos que escuchar los consejos y las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Desde aquella época hasta ahora, yo no sé si los ecuatorianos que están aquí me podrán desmentir, no han vuelto a decir una palabra en el Ecuador. En julio, en mayo del 2007, en mayo del 2007, el presidente Correa tomó la decisión, después de que habíamos analizado detenidamente el tema, de crear una comisión de auditoría de la deuda externa. Tenía otro nombre, pero esto es en resumidas cuentas lo que sucede, una comisión de auditoría. No solamente de la deuda externa, de la deuda pública. Debo decirles que hasta donde yo conozco, no existe otro país en el mundo que haya hecho eso. Se han hecho comisiones de auditoría, pero de la sociedad civil. Ningún país ha hecho una auditoría de su deuda pública. Entre otras cosas, por el temor al sistema financiero internacional. Los indicios de ilegalidad e ilegitimidad encontrados en la auditoría sirvieron al gobierno para emprender un proceso de recompra, de renegociación de la deuda externa, entre el 30 y el 35% de su valor nominal. Esto evitó a nuestro país 3.000 millones de dólares, que para el Ecuador, para la economía ecuatoriana, eran muy importantes. 3.000 millones de dólares fueron recomprados con apenas 950 millones de dólares. Esto evitó al país, entre principales intereses, pagos de más de 9.000 millones de dólares entre el año 2009 y el año 2030. Este ahorro para la sociedad ecuatoriana ha permitido financiar, por supuesto, muchas cosas. Pulverizamos esa deuda. Ustedes no imaginan lo extraño que fue para nosotros haber logrado ese resultado. El resultado ha sido una disminución significativa del presupuesto destinado al servicio de la deuda pública. Del 24% que dedicaba el presupuesto general del Estado en el 2006 al 4% posteriormente. Actualmente nuestra deuda pública, perdonen las comparaciones, pero es del 23% del Producto Interno Bruto de nuestro país. En comparación con algunas de las más bajas en América Latina y comparado con otras regiones, no quiero ni decirlo. Dedicar los recursos que sirven la deuda externa para mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Y esto es lo que hemos hecho. Esto es también lo importante de un gobierno que es consecuente, que dice lo que piensa, pero que también hace lo que dice. Este nivel de consecuencia es el que también ha permitido el alto nivel de credibilidad y de confianza de nuestro pueblo con el gobierno. Como consecuencia del ahorro que ha podido tener el Estado de estos recursos, e insisto, son ahorros que ahora quedan en nuestro país. Esos recursos salían, pero esto nos ha permitido impulsar una serie de políticas que sin estos recursos y otras medidas no habrían sido posibles llevarlas adelante. Entre otras cosas, uno de los indicadores más importantes que hemos alcanzado en nuestro gobierno, en primer lugar, el nivel de crecimiento. El nivel de crecimiento de la economía ecuatoriana está entre el 4 y el 5% sostenidamente en estos últimos 6 años. Mientras la economía, digamos, internacional ha estado en crisis. Y nosotros somos una economía muy abierta. Pero adicionalmente, y esto también es efecto del crecimiento, pero de otras medidas también, hemos logrado disminuir el nivel de desempleo desde el 8% al 4.5%, ha llegado al 4.2%, 4.3%. Pero no obstante, estos datos que de por sí son extremadamente positivos, los son aún más si constatamos que simultáneamente esta disminución considerable en el desempleo, al mismo tiempo se ha producido una escalada impresionante del salario real de los trabajadores y de las familias. Salario real que tradicionalmente durante muchas décadas se mantuvo entre el 60 y 70% de la capacidad de compra de la canasta básica familiar. Esto es, en resumidas cuentas, hablando del salario mínimo vital, el salario mínimo vital de una familia ecuatoriana tipo de 1.6 miembros, ha alcanzado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, a cubrir entre el 60 y el 70% de esa canasta básica familiar. Pues en estos seis años hemos llevado esa capacidad de compra del 67%, que estaba exactamente en el año 2006, al 99%. O sea, actualmente el salario mínimo, estamos hablando del salario medio, el salario mínimo de la familia ecuatoriana alcanza a cubrir el 99% de la canasta básica familiar cuando hace apenas seis años y durante mucho tiempo no alcanzaba a cubrir ni el 70% de la canasta básica familiar. En educación, las políticas de gratuidad, acceso universal y excelencia nos han permitido lograr grandes resultados. Todavía no hemos logrado todo, pero estamos avanzando muy fuertemente en eso. Algunos que tienen que ver con temas sociales. Por ejemplo, hemos logrado en este tiempo que la tasa de ingreso escolar básico se incremente del 89% al 92% para los pobladores indígenas y del 88% al 96% para la población afrodescendiente. Aumento que ha sido fundamentalmente logrado por la gratuidad de la enseñanza básica, porque estos chicos no iban a clase, porque a pesar de que la educación era reconocida como gratuita, sin embargo se decía, sí, pero al comienzo de clases para ayudar al autofinanciamiento de las escuelas, entonces tienen que pagar 25, cuando el salario era 160 dólares, un padre de familia que tenía cuatro niños, no nos mandaba, no nos podía inscribir en las escuelas públicas que eran formalmente, teóricamente gratuitas. Eliminamos esa contribución voluntaria, una contribución voluntaria, pero si no la das voluntariamente no podías inscribir a tu niño en clases. Bueno, y muchas otras cosas, la alimentación, los útiles escolares, una serie de cosas que antes no se daban, ahora se dan y eso ha permitido un aumento significativo en la matriculación de las personas en el Ecuador. Tenemos ahora un consejo electoral suramericano, que era indispensable, debo decirlo también con pena, las cosas que han pasado en la historia pasada, de verdad, no las podemos olvidar, porque tenemos que tenerlas presentes, pero ¿qué pasaba? Realmente teníamos que pedir a la Unión Europea que nombrara una comisión de observación electoral. Terminaban las elecciones en el Ecuador, y la prensa especialmente, que tiene una mentalidad de súbdito, cuando terminaban las elecciones el Consejo Nacional Electoral decía, pues el ganador es fulano de tal, este es el presidente, este es el presidente. Esperemos, ¿qué dice la Unión Europea? ¿Qué dice la comisión de observación? Ah, el proceso fue transparente y legítimo. Ah, bueno, el proceso entonces fue transparente y legítimo. O sea, no podíamos nosotros ni siquiera observar nuestras propias elecciones. Tenemos ahora una comisión electoral sudamericana, un consejo electoral sudamericano, que permite que nosotros observemos las elecciones de nuestros países y podamos validarlas las mismas. Hemos creado el Sucre. Estas son iniciativas, la del Sucre es una iniciativa fundamentalmente ecuatoriana. Es un sistema, Sucre significa Sistema Unificado de Compensación Regional de Pagos, para establecer las transacciones entre nuestros países con nuestras propias monedas y ir disminuyendo la dependencia monetaria internacional con el dólar. Que a propósito, cuidado, en qué rato nos estalla esa burbuja de la deuda norteamericana. Porque no solamente tienes que criticar lo que está mal, el sistema financiero internacional y nuestra decisión de no acudir al Fondo Monetario del Banco Mundial, pero tienes que también tener alternativas. Y la alternativa es el Banco del Sur. Hemos tomado la decisión de crear entre 7 países, no todos, por eso les decía hay diferencias también, pero hemos logrado, hemos tomado la decisión de la creación del Banco del Sur que estará en funcionamiento dentro de poco tiempo. El tema de Snowden, yo sí creo que, a alguna gente no le gusta lo que digo, yo sí creo que ese señor merece un homenaje. O sea, el habernos abierto los ojos de este inmoral e ilegal proceso de espionaje mundial no tiene realmente ninguna explicación y las explicaciones que han sido dadas, ustedes saben, no tienen ningún sentido. El gobierno de Estados Unidos dijo de entrada, y eso tiene que ver con la decisión que nosotros tomamos, fuimos el primer país que le dijimos a señores Snowden estamos dispuestos a revisar su solicitud de asilo. Todavía no la podíamos decidir porque no estaba en nuestro país, pero decidimos estudiarla. Algunos otros países, de entrada, le dijeron que no la iban a estudiar. Y ahora nos hemos encontrado que han sido los que estaban confabulados con el NSA haciendo el espionaje. Por eso entendemos, ahora entendemos, al principio no entendíamos, democracias representativas europeas, como es posible, que le nieguen el derecho a estudiar la solicitud de asilo de Snowden. Pero ahora lo entendemos porque estaban involucradas, porque estaban también organizando junto con este organismo norteamericano el espionaje. Hemos volteado la vista que teníamos puesta en el norte, fuera de nuestros intereses y fronteras culturales para ver ahora también al sur, al este y al oeste. Sin dejar de ver a los países del norte, pero viendo también, teniendo una mirada completa. Hablando de América Latina, el Ecuador, como la mayor parte de los países de América Latina, estábamos de espaldas un país hacia el otro, y todos viendo hacia arriba, a ver si teníamos alguna oportunidad en Disney World de llevar a nuestros hijos, de venderles rosas, flores, camarones a los Estados Unidos y a Europa. Y parecía que el mundo no pasaba de allí. Esa era la política. Una política que yo digo, lo fundamental, en lo fundamental, era una política mutilada. La Revolución Ciudadana cambió la hoja de ruta de la política exterior ecuatoriana. Ya no somos más un país servil de intereses ajenos. Somos una nación que abre sus puertas con libertad y generosidad. Y somos una nación que toca las puertas del mundo con propuestas e ideas renovadores para el presente y el porvenir. Somos los hacedores de una agenda del sur para los países del sur. Un sur que crece hacia el este y hacia el oeste. Porque el mundo es ancho y nunca ajeno a los valores de la solidaridad, la cooperación y la grandeza de la condición humana. Somos un país sin bases militares extranjeras, sin obedecer burocracias internacionales y construyéndose en base a la integración de la patria grande de Bolívar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias.